Angelo Millones Digiri, digiri, con la chuca y molinia Calle 4, palmarito, pal de males, molinia Lo que está rapidísimo yo no me quedo atrás La chapa tan bacana, tan acaba de operar Me quieren de chiquito y lo que quiero es lealtad Pal de bilis, pal de fotos, cero compañero atrás Yo he visto mucho huevo, yo vivo la realidad Pa' eso brego solo tengo la capacidad La bacanería, la compra, está con la misma amistad Digiri, 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 digiri Con la chuca y molinia Digiri, 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 digiri Con la chuca y molinia Andamos en la avenida con dos chuca y molinia Andamos en la avenida con dos chuca y molinia Andamos en la avenida con dos chuca y molinia Con dos chuca y molinia Con dos chuca y molinia Madrugada esa bandida me roba para su casa Prendamos barna buena, ya no se hace sin aguaza Pila de chapenes, de tones, quieren fundirme guaza Me gustan limpie city, en los gultos pila de masa Si sentimientos ya me llaman, pa' que le de Si está fuera del país, le dan ganas de volver Se queda tranquilita y le quito y colale El teléfono se le suena y lo cuero, lo achieve Andamos en la avenida con dos chuca y molinia Andamos en la avenida con dos chuca y molinia Andamos en la avenida con dos chuca y molinia Andamos en la avenida con dos chuca y molinia Andamos en la avenida con dos chuca y molinia DJJ19, dímelo Lincoln La Cone Record, Los Yachty Sport Millones Record, Killa Music Millones Record, Los Yachty Sport 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 Millones Record, Los Yachty Sport